El cultivo en estanques generalmente se realiza de manera tradicional en traspatios o estanques cercanos. Así lo explicó Holvin Mejía, especialista en acuicultura. Por todos los cambios climáticos, por toda la contaminación de los cuerpos de agua natural, la producción de recursos pesqueros y acuáticos ha venido armando. Esto porque muchas especies han sido explotadas de manera constante y no se les ha dado la oportunidad de recuperarse. También en el caso del cambio climático, muchas especies son perjudicadas ya que al alterarse las temperaturas del agua, pues su reproducción se ve mermada. Entonces la acuicultura es una de las actividades productivas económicas que a nivel mundial tiene un mayor crecimiento, dado que los recursos pesqueros disminuyen y algunas especies también están mermando sus producciones. Por lo tanto, es importante mencionar que la acuicultura tiene una gran importancia, tanto a nivel productivo como a nivel de consumo, porque es un recurso que es muy importante en la dieta de la humanidad, de los animales, porque gran parte de los recursos acuáticos son dedicados para producir alimento para las diferentes especies animales. Una alimentación ajustada a las necesidades de los peces es determinante para obtener los rendimientos propuestos en el tiempo indicado. Y esto es un reto que le toca a la acuicultura, ya que esta técnica de producción puede maximizar, dicho sea de paso, la producción en pequeños espacios y utilizando el recurso agua de una manera más amigable con el medio ambiente. Para empezar, es necesario contar con un diseño adecuado de los estanques, que permita el manejo eficiente del agua, tanto en su llenado y control de la calidad. Para Noticias 12, Gloria Campos.